Resolveremos. Primero vamos colocando el menos, ahora queda 3 a la menos 6, o sea, número con exponente negativo. Aplicamos entonces esta fórmula. Dice, arriba el 1 y abajo esto mismo, pero sin el menos. Así que arriba el 1, ahora esto mismo, pero sin el menos, que sería 3 a la 6. 6, debajo, 3 multiplicado por sí mismo, 6 veces, o sea, 3 por 3, por 3, por 3, por 3 y por 3. Multiplicas todo eso y da 729, así que, menos un 729, ahora acá, cuando hay paréntesis así, vemos el exponente si es par o impar. Es par, ¿verdad? Como el exponente es par, acá la propiedad dice que el menos que esté dentro no hace falta. Como si no estuviese. Queda 3 a la menos 6 y ya sabemos desarrollar eso, ¿verdad? 1 sobre 3 a la 6, así. Abajo ya el exponente positivo. Y abajo ya sabemos que da 729. Siguiente, ahora cuando el exponente es impar, cuando es impar la propiedad dice que el menos sale fuera del paréntesis. Y quedaría solamente 3 a la menos 5, que ya sabemos que es 1 sobre 3 a la 5, o sea, para los 3 la misma propiedad he aplicado. 3 multiplicamos por sí mismo 5 veces ahora. Así que sería 3 por 3, por 3, por 3, por 3 y por 3 que resulta 243. Así que la respuesta para cada uno ya está. Y ahí terminan. Y ahí terminan. Gracias.